Hola que tal queridos atascados, bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y esto es Atasca Testa, en su gustadísima sección de frutos prohibidos, ah no verdad, estamos en cigarrito al aire señoras, señores, señoritas, así es bachaquetitos, 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 es una combinación entre bachateros y chaquetos, estamos probando los Totopos Pingüino Mix, a que no puedes comer solo uno, Totopos Gourmet, y bueno vamos a hablar sobre unos temas un poco delicados, y no delicados en el concepto de que estas dos personas son unos pendejos, porque si lo son, sino que delicados en el aspecto en que están haciendo cosas que no deberían de hacer, vamos a empezar por tu compadre del aire del norte, por las trompas, el señor trompas de falopio, ¿Qué están haciendo las trompas de falopio? Resulta que hace unas, que serán 3, 4 semanas, 5, al tipo se le ocurrió, empezar una guerra que ya se había, por lo menos aplazado y calmado, se estaba tratando de sacar todo a flote, supuestamente, porque durante el mandato del señor Obama, todo estaba tranquilo, estaba relax, ¿no? ¿Te refieres a Siria? Exacto. Bueno. Todo lo que ha estado pasando ahorita en Siria, en Irak, en... Hay que entrar en un contexto, ¿de qué pedo en Siria? Pues hagan de cuenta que los sirios tienen más huevos que nosotros, y lo digo con toda franja esa... ¿Y no los de catedral? No. ¿Los sirios de Siria? De Siria. Cuando empieza todo este movimiento de la primavera árabe, que se empiezan a... Empiezan a querer quitar a los dictadores que estaban en Libia, en Egipto, en Túnez, a todos esos cabrones, ¿no? Como, ¿cómo se llama este? Como Amar el Gaddafi, o... No me acuerdo del presidente... Bueno, el presidente, ¿no? De Egipto. Siria fue uno de los últimos en empezar esta primavera árabe, y es una guerra bastante triste que no ha terminado, ¿no? Es una guerra civil en donde los... Hubo tres, digamos... Al principio hubo dos facciones, ¿no? Bashar al-Assad, piche dictador culero, y los rebeldes sirios, que querían ya cambiar de presidente, ya estaban hartos, ¿no? Pero desde esta facción de los rebeldes sirios sale... Nunca puede faltar en la fiesta un pendejo. Nunca puede faltar, y lo digo porque empieza a salir el Estado Islámico, Isis. ¿Qué quiere el Estado Islámico? Pues es muy sencillo. Imagínense que nosotros, bueno, los que son católicos y todo esto, nace una facción que quiere que la vida, que todos los aspectos de su vida sean regidos por la Biblia. ¿Se imaginan qué castroso sería? Demasiado. Lo que quieren estos... Estos cabrones... Es exactamente eso. Regir... Un... País, o varios países... En torno al Islam. Islam, que... Muchos que profesan esa religión... Han dicho que ni siquiera se acerca. No he leído yo el Corán, ni nada de eso. Pero según los verdaderos... Este... O sea, fieles al Islam. No tiene nada que ver ese pinche Islam con este, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo país... Imagínense que en esta mesa... DJ Pingüino Mix es Rusia, Fugado Aysen es Estados Unidos. Yo soy las Naciones Unidas y tenemos otros compas que obviamente nos dan... Nos venden... Petróleo, insumos y demás. ¿Mmm? Entonces... Lo que pasa es muy sencillo. ¿Por qué no atacan Siria? Bueno... No... O sea, uno diría... Ay, pues me levanto y ya lo voy a atacar y ya... No. Hay intereses ahí. Intereses... Rusos ahí. Intereses chinos ahí. Hay muchos intereses de la región. Entonces... Lo que está pasando es que Rusia está a favor de Bashar al-Assad, siendo lo que es. Hace pocas semanas hubo un ataque químico que supuestamente el gobierno de Bashar al-Assad mandó sobre su población, que es muy triste. O sea, niños muertos o moribundos en agonía, ¿no? Van de ahí totalmente acá. Ha habido millones de desplazados. Pero hay algo que no... Que sigo sin... O sea, que todo el mundo no va a comprender. Obviamente, como decía el D.I.P. Win-U-Mix, con Obama todo estaba tranquilo. El problema de Obama es que fue demasiado tranquilo. Y los intereses rusos se superpusieron con los intereses de las demás naciones. Ahora, estos de ISIS no son nada diferentes. Bueno, es un poquito más sanguinario. Pero no son nada diferentes a movimientos como ETA, como LRI, como las FARC. Son movimientos que, bueno, pues quieren prácticamente esclavizar a un pueblo. O separarse definitivamente de otro. El problema con los rusos es que tienen negocios ahí de petróleo. Y pues obviamente no quieren que los americanos lleguen, ¿no? Entonces, ¿para qué sirvo yo como Naciones Unidas? Para nada. Nada más servimos para decir, ah, es que sí está muy triste la onda y eso. Pero tienen todavía la extraña fe en que uno de los dos bandos va a ganar. Lo que está haciendo Donald Trompetas, pues sí, es un pendejo y lo que ustedes quieran. Lo que está haciendo es que Estados Unidos no sabe ni a quién atacar. Por un lado, Estados Unidos quiere joder a Bashar al-Assad y quiere joder a ISIS. Y pasearse con la bandera de los Estados Unidos por las calles de Siria. Diciendo yo los liberé. Pero bueno. Es exactamente lo que está haciendo Donald Trump. Hace unas semanas acaba de soltar una bomba no nuclear. Que le decían la madre de todas las bombas. Que se ve que es una chingaderota de explosión. Pero realmente aquí lo que estamos viendo es que todos creen que es un patio de videojuegos. Ya hay otro problema con el líder norcoreano. Pero ese líder norcoreano tiene como que amiguitos en China. Entonces, banda prepárense porque no estamos muy lejos de tener otra guerra mundial. Porque desgraciadamente los intereses de pocos son los que imperan sobre los muchos. Y es que siguen queriendo petróleo, minerales, quieren de todo. Exactamente lo que nos están haciendo los americanos a nosotros. Que bajita la mano, pues obviamente nos gobiernan. Vamos a ser sinceros. O sea, nosotros no gozamos de todas las facilidades de la libertad. Si no, nada más los dejo con esta pregunta. ¿Por qué todos los países de la... Peguen un mapamundi en su cuarto. ¿Por qué todos los países arriba de la línea, digamos, de... Digamos, la del norte, ¿no? ¿Ecuatoriana? No, un poquito más arriba porque todavía, o sea... Digamos, empezando de Estados Unidos para allá, ¿no? ¿Por qué todos esos países son ricos? ¿Por qué ellos sí pueden ganar, sí vale su trabajo? ¿Por qué? O sea, esa es la pregunta que se llevan a la cama. Yo me la he preguntado varias veces y la única respuesta que les puedo decir es que... Todos los movimientos de independencia, sí, sí los... Sí los aceptaron, pero... Había un pero. Pues obviamente... DJ Pinguino Mix va a poder gobernar más fácilmente su casa que gobernar toda el área de Tlatelolco. Entonces, ¿qué le hace a toda el área de Tlatelolco? Le va a decir, bueno, pues eres libre, pero me vas a tener que pasar algo, ¿no? Eso es lo que está pasando. Le tememos al poder militar de todos esos países del norte. Y ahora más banda, porque en países como Francia, Alemania, Italia, están ganando los cabrones que gobiernan los países con la Biblia bajo el brazo. En nuestra traducción aquí sería el pan, pero una ultraderecha, xenófoba, fascista y demás. Entonces, no se extrañen en unos años que ahora no solamente quieran poner un muro en Estados Unidos sino que lo quieran poner en todo el mundo. Eso es lo que está pasando, banda. Y tenemos que estar con los ojos atentos. Y lastimosamente, países como México, como todos los de abajo de esa línea, van a sufrir porque, no sé si somos demasiado pendejos, pero nada más tendremos que preguntarnos, ¿por qué nosotros no podemos crear plantas de procesamiento? ¿Por qué a huevos nos las tienen que mandar ellos? O comprarles la... O sea, nosotros mandamos commodities. ¿Qué es un commodity? Es un alimento sin procesar. Y ellos nos lo mandan con el precio de nuestro commodity, más lo que ellos quieran. Eso es lo que pasa. Es como con la gasolina. Exactamente. El petróleo es un commodity. Ellos lo reciben. Y nos lo mandan caro. Que por cierto, hace tiempo también vi un video acerca de unos extranjeros que estaban insultando a trabajadores de Pemex. No, y qué triste. Inclusive, uno de estos trabajadores extranjeros le decía al trabajador de Pemex, ya que haces aquí, esto ya es el privado. O sea, tan así. Otra cosa que también he notado, no sé si se han notado que en la Ciudad de México cada vez se está viendo más como gris. Y pónganse a pensarlo, en varias ciudades de China, donde hay mayor afluencia de vehículos, se ven así. Y esto se debe a una triste realidad, que en México nos están metiendo combustible chino, que es mucho más puro, por decirlo así. Es más contaminante. Y pues, desafortunadamente no están mandando combustible chino. Es lo que dice DJP, bueno amigos, es muy cierto. De hecho hay un video en YouTube fantástico, de un trabajador en China, toda la semana duerme en el trabajo. Aquí estamos regresando. China nos está ofreciendo su mano de obra barata. Pero eso es una forma elegante de decirlo, porque su mano de obra barata no es más que esclavismo nuevo. Así que en vez de banda, de decir, bendito Dios que tengo trabajo, pregúntense, ¿por qué no puedo conseguir el trabajo de mis sueños? Y es precisamente por eso, porque hace tiempo, hace unos años, cuando empiezan a ver toda esta serie de sindicatos y emancipaciones y demás, los empresarios tuvieron miedo y escondieron el esclavismo en contratos. Eso es lo que están haciendo. Está bien ganarse la vida, pero a costa de qué. Exactamente. Vamos a pasar rápidamente con el propósito. Déjame ver a vos. Ah, es que otro, ni siquiera hay que mencionarlo. Entonces es el copetes. ¿Qué podemos decir de copetes? Pues, miren, si algo ha caracterizado a muchos de los nuevos presidentes, digamos, del siglo XXI, presidentes del siglo XXI mexicanos, es que no tienen huevos. El que me pongas y el que me digas. Porque el botudo hizo sus pendejadas, el pelón hizo pendejadas, ¿quién no es tú? Ah, sí, el pinche pedo, el fecal, hizo pendejadas. Y pues este güey es como venir a hacer una maestría en pendejadas. Para los de Conalep, que no sepan que es una maestría, es ser máster, no un maestro. Pregúntense, banda, es que ya ni siquiera es de preguntarse, o sea, necesitamos a fuerza un... La verdad es que... Dejen ustedes de cómo nos ve el mundo, porque ese siempre es la salida fácil, ¿no? Decir ese cómo... No, 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 no. La pregunta es cómo nos vemos a nosotros mismos. Yo les podría preguntar a diez mexicanos qué significaría ser mexicano. ¿Qué significa? Yo creo que nadie nos hemos puesto a pensar en eso. Pues con esta bonita reflexión nos despedimos. Yo soy Jorge Luis. Yo soy DJ Pimino Mix. DJ Luis. Y ya saben, ¿no? Hay que echarle huevos como país. Y esto no es aprobación social. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.